La verdad es que es un partido quizá inesperado, a veces uno hubiese pensado que ya hubiese estado clasificando una fecha antes por lo que veníamos haciendo, pero bueno, hoy la estadística dana que el partido del domingo hay que ganarlo para tratar de no depender a nadie. ¿La presión la tiene usted o la tiene con Quijas? Creo que los dos, la verdad que tanto ellos como para ascender y que no es algo sencillo, así que nosotros también nos jugamos a entrar a los play-offs que como dije anteriormente es importante también para nosotros y para la institución. ¿Se juegan en una cancha que a ustedes más o menos le ha complicado en el tema de los partidos que hacen en Marte Arena? ¿Tiene un solo partido ganado ahí que es contra San Jorge? ¿Solo hablan en lo que tienen en cuenta? No, 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 pero nada, hoy estamos pensando en jugar un partido que es de suma importancia nada más y no pensamos en la cancha. La verdad que no me puse a pensar nada, es solamente tratar de sumar detrás de los partidos que es lo que nos va a beneficiar a nosotros. Con las prácticas que se vienen dando, el Beto Pacotti tiene que ser un equipo sumamente ofensivo, ¿crees que por dónde puede llegar a pasar la clave del partido? No, naturalidad, eso habrá que preguntarme, no soy jugador por el momento, así que trato de hacer la función que él me pide, pero no tengo idea por dónde puede pasar, es que es la clave de lo que va a ser el partido. ¿La gente va a jugar un papel principal también en el tema de que por ahí va a alentar, por ahí va a poner un poco más de presión? Sí, importante siempre, contar con nuestra gente, es lindo siempre y la gente siempre lo hizo y eso es bueno para el jugador, así que, como te digo, tomarlo con la seriedad que le corresponde y tratar de hacer bien las cosas para ganar el partido, para no defender de nadie. Por último, hoy por la mañana te tocó sufrir un tema de inseguridad. Sí, sí, pero por suerte fue algo menor, la verdad, se rompieron el video del auto, y bueno, se llevaron el bolso tanto de Franco como el mío, pero son cosas menores que uno tiene para venir a entrenar, día a día, no es mucho, ah, el documento también, sí, pero están ahí los documentos, así que, no sabemos todavía según cuál lo digo.